Vamos a darle un saludo de parte de este poeta que sea para el canal 1 y también para su versión beta Es una convocatoria pública para que la gente nos mande textos, imágenes o hasta videos porque también va a ser en una página web para configurar como la nueva idea de la revista Antioquia que era la revista de Fernando González en 1936 a 1945 entonces para poder tener a la gente pendiente y interesada en el proyecto nosotros queremos desarrollar cada semana una serie de eventos que tengan que ver con ciertas ideas de Fernando González como que volvimos a esa frase de Colombia no lee porque no tiene a quien leer y ahora vemos que hay una plataforma en la que todo el mundo escribe y Fernando González también habla mucho de la autoexpresión como herramienta política, herramienta democrática entonces dijimos, bueno, porque no hacemos como una curaduría de los mejores tweets que hayamos leído como en los últimos meses y los presentamos a la audiencia de Casa Tres Patios y siempre nos estamos preguntando, bueno, pero ¿y qué más? o sea, invitamos acá a la gente a leer tweets y los queremos como proyectar en una pantalla grande que se vean bien bonitos pero luego empezamos a mirar los tweets más detenidamente y tienen cierta métrica, o sea, los 140 caracteres obligan a que la gente escriba en cierta métrica que se la están apropiando de una manera muy bonita y decíamos, hay gente que pareciera que estuviera trovando como que lo dijimos una vez antes de venir acá entonces ya cuando estábamos pensando en este evento dijimos, bueno, ¿qué tal si cogemos todos esos tweets que nos gustaron y traemos a un trovador profesional como es Fabio Cacao que está acá, que fue el rey de la trova en el 2007 traemos a un trovador profesional a que le responda esos tweets y nosotros los transcribimos en tiempo real y se los respondemos a la gente en trova entonces se nos ocurrió la idea, bueno, tu y trova entonces ese va a ser el ejercicio hoy como que vamos a pasar unos tweets de gente que nos gusta o que nos parece que podrían dar pie para una buena trova paisa en Twitter hay un montón de gente desde niñas de 15 años que escriben increíbles y se echan unos tiros buenísimos sobre la realidad nacional sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida y son interesantísimos o sea, yo mil veces preferiría quedarme sentado leyendo a todos estos tuiteros que leer a los que se llaman periodistas serios hoy en día en Colombia Dijo Margarita Rosa, que pasaba muy bacano oígame sobre ese Twitter, ¿qué opina usted paisano? Muy buena la corrupción, ahí lo dice Margarita porque uno va con alcaldes y alcaldesas muy bonitas Lo bueno de ser corrupto es que se vive el día a día y que además se le pasa a uno lleno de alegría Pues Margarita no piensa y a ella no sigue pensando porque es que ha matido un avión solo abajo pero es que la corrupción por si acaso no sabía requiere de mucho estudio manejar la hipocresía manejar la hipocresía y ella mucho manejó pero la corrupción de ella vive no se la aguantó es que hablando de su Twitter lo que ve en el antioqueño 140 se escribe en ese espacio muy pequeño y cuando usted prende ese ese tal computador yo arranco para el Facebook quiero con los cómodos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!